Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido, bienvenida nuevamente a este canal de Medicina Tradicional China. En el vídeo de hoy y en los sucesivos, porque van a haber varias partes, esta sería la primera parte, te voy a enseñar una técnica para que puedas tratar cualquier dolor tendino muscular. Es decir, vas a poder tratar desde una contractura, un desgarro o algo que sea por ejemplo a nivel de tendones como una inflamación de tendón, una tendinitis, todo lo que sea tendino muscular de tendón y músculo lo vas a poder trabajar con esta técnica. Así que en este primer vídeo te voy a enseñar lo que es la técnica que tienes que utilizar, algunos de los puntos y cómo tienes que trabajarlo. Y en los sucesivos vamos a ir canal por canal, te diré cuál va a ser el recorrido energético, el trayecto energético de ese canal implicado, cuáles son los puntos a trabajar y qué es lo que tienes que hacer. Toda esta información información la tienes en este libro, ¿de acuerdo? En este libro lo tienes tanto en papel como en PDF, tienes las fotografías de los puntos para que los puedas ubicar perfectamente y tienes también los recorridos, a ver si lo encuentro, los recorridos de los canales, porque vas a tener que localizar, vas a tener que localizar el canal energético asociado, dependiendo pues en qué parte del cuerpo tengas esa contractura, ese desgarro, ese dolor tendinomuscular. Así que vamos a empezar. Bueno, si quisieras el libro, debajo del vídeo tienes el enlace, por si lo quieres en papel o en PDF. Y vamos ya con la técnica. Aquí tenemos toda la información. Te voy a hablar de los canales tendinomusculares, que ya te está diciendo que tienen relación con los tendones y los músculos. Canales tendinomusculares o también se llaman canales superficiales. Sabes, si no te lo recuerdo, en todo el cuerpo, en el organismo, el chi, la energía, eso que nos mantiene con vida, eso que nos mantiene calentitos, eso que va nutriendo a cada órgano, a cada entraña, va generando las emociones, etcétera. Va circulando por nuestro cuerpo a través de una serie de canales, de canales energéticos, llamados los canales o meridianos. Al igual que lo hace la sangre por todo el sistema arterial y venoso. A través de los canales no solamente fluye la energía, sino que también fluye la sangre, el chi y el shui. Bien, existen 12 canales principales, pertenecientes a cada órgano o a cada entraña. Canal de pulmón, que sería el que más o menos alimentaría al pulmón, pero no solamente al pulmón, sino que pulmón también es piel, pulmón también está relacionado con la nariz, etcétera. Así cada uno de los 12 canales. Hay otros canales también, que son los 8 vasos maravillosos, por los que discurre, circula la energía ancestral. En este caso nos vamos a referir a los canales tendinomusculares o superficiales. Se les llama superficiales porque aquí la energía circula más a nivel superficial, ¿de acuerdo? No es una energía tan profunda que tenga que alimentar a los órganos y a todos los sistemas del cuerpo. Aquí, en este canal, la energía está más a nivel de superficie. Por lo tanto, implica más, no tanto a los órganos, sino a los músculos y los tendones. Y circularía la energía wei. En estos canales va a circular una energía que es la energía wei. Energía inmunológica o energía defensiva. Estas son las características de estos canales que son los que vamos a trabajar en un dolor tendinomuscular. Bien, estos canales, como te he dicho, no penetran en los órganos. Emanan de los puntos ting. Te lo voy a explicar. Emanan quiere decir que parten. Parten de algún punto, ¿no? Pues el punto de donde parten estos canales es de los puntos ting. El punto ting es un punto de inicio de canal principal. De inicio de canal principal. Es decir que, en esos puntos empiezan algunos de los canales principales o terminan. Por ejemplo, tenemos... Este es un punto pin. Un punto ting. Son los puntos que están en el ángulo ungueal. Por ejemplo, aquí. En el ángulo ungueal de la uña, aquí, por ejemplo, terminaría el canal. El canal principal de pulmón. En el intestino grosso, aquí, por ejemplo, en el ángulo ungueal, aquí es donde empezaría el canal de intestino grosso. Ahora te estoy hablando de los principales. Los in terminarían, terminarían en los dedos y los yang empezarían de ahí. Los principales. Muy bien. Si hablamos de los tendinomusculares o superficiales, que son los que nos van a interesar en esta técnica. Todos van a empezar en los ting. ¿Vale? En el ángulo ungueal de los dedos de las manos y los dedos de los pies. Los tendinomusculares. Implican a los músculos y los tendones. Portan, transportan, como te he dicho antes, la energía Wey. Aquí, son 12. Uno por cada canal principal. Es decir, está el canal tendinomuscular de pulmón. El canal tendinomuscular de intestino grosso. ¿Vale? Y tienen un trayecto ascendente. Desde la posición anatómica, que es los brazos ahí, a lo largo de los costados. Palmas hacia adelante. Esos canales partirían de los puntos ting. De los puntos que están en el ángulo ungueal de las uñas. Serían ascendentes. Y de los dedos de los pies, hacia arriba. ¿De acuerdo? Todos esos canales tiran hacia arriba. Son ascendentes. Muy bien. Ya sabéis un poquito de estos canales. Estos canales también se van a reunir, al igual que lo hacían los canales principales. También se van a reunir en un punto. Esto, digamos, te estoy explicando el comienzo, la base. Y luego, en el siguiente vídeo, ya iremos canal por canal. Tienes los canales yang del pie. Los canales yang del pie, que son el canal energético, tendinomuscular, tendinomuscular. De estómago, de vesícula biliar y de vejiga. Se van a reunir. Es decir, los tres van a pasar por ese punto. Se van a reunir en el 18 de intestino delgado. Luego, te explicaré la ubicación de estos puntos cuando vayamos a utilizarlos. Tienen los tres canales yang del pie. Que son bazopáncreas, hígado y riñón. Que se van a reunir en el 3 de renmai. Y ahora vamos con los yang de la mano. Los yang de la mano, que son intestino delgado, triple recalentador e intestino grueso. Se van a reunir en el 8 de estómago. Y nos quedan los tres canales in de la mano. Tendinomusculares. Que son el tendinomuscular de pulmón, de maestro de corazón y de corazón. Que se van a reunir en el 22 de renmai. Ya explicaré estos puntos más adelante. Como los tenemos que utilizar. Por lo tanto, hemos visto un poquito de esos canales tendinomusculares. En qué puntos se reúnen. Que lo vamos a necesitar. Y ahora vamos con la técnica. Vamos con la técnica. Bien. Vamos a utilizar cuatro puntos. Cuando tengamos un dolor muscular, un desgarro, una tendinitis. Lo que tenemos que hacer es ubicar ese dolor en alguna parte del cuerpo, lógicamente. Por ejemplo, aquí. Lo tengo aquí. Y lo que tenemos que hacer es averiguar qué canal tendinomuscular pasa por esa zona. Puede ser también aquí. ¿Vale? Es lo único que tenemos que hacer. Para eso, en los próximos vídeos, yo te mostraré el, como te he enseñado en el libro, yo te mostraré todo el trayecto del canal energético. Además, te describiré por dónde va pasando ese canal. Y además, te diré la sintomatología que puede darse en ese canal. Simplemente, tienes que decir, pues me doy el aquí, mirar las fotos y decir, pues este es el canal de estómago. Este es el canal de intestino grueso. Es lo único que necesitas saber. Porque yo te voy a dar los puntos, cómo trabajarlos y dónde están. ¿Qué son estos? Lo primero que tenemos que hacer es, una vez ya sepamos cuál es el canal tendinomuscular, vamos a trabajar el punto ting de ese canal uno o dos. Porque a veces pueden ser dos canales. Entonces, si el dolor, por ejemplo, imagínate que es esta parte de aquí, del antebrazo. Aquí tengo tres canales. Pulmón, maestro de corazón y corazón. Puedo tener un desgarro o una contractura aquí. Puedo tenerla aquí o aquí. Pero puedo tenerla, por ejemplo, en dos canales. Que serían maestro de corazón y corazón. Pues voy a trabajar esos dos canales o un canal. Los que sean necesarios. ¿De acuerdo? Y el primer punto es el punto ting. Ese punto de ese canal tendinomuscular afectado. Que sabes que está en el ángulo ungueal. Yo te voy a decir cuál es. Ese punto lo que voy a trabajarlo es en tonificación. En tonificación, clavo la uña en ese punto y giro, 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 giro. ¿Vale? Ahí. En sentido horario. Ahí voy girando, 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 girando. Porque desde ese punto voy a trabajar todo el canal superficial. Todo el canal tendinomuscular. Hemos dicho que emanan de los puntos ting. Es decir, si el canal tendinomuscular parte de ese punto. Pongamos que es intestino graso. Que está relacionado con este dedo. Si parte el canal de ese punto, masajeando ese punto, voy a trabajar todo el canal entero. También puedo sangrarlo. Si tienes conocimientos en la acupuntura, puedes sangrar ese punto. Y también lo que puedes hacer es movilizar la falange esa, la falange distal, la más alejada. Darle vueltecitas a esa falange. Porque también vas a movilizar, vas a trabajar todo el canal tendinomuscular entero. A un lado, al otro lado, arriba y abajo, arriba y abajo, a un lado y a otro lado. Así también. De acuerdo. En todas direcciones. Una vez, otra vez, otra vez. Así también vas a trabajar todo ese canal. Te estoy haciendo el masaje en este, pero puede ser el pulgar, si es el canal de pulmón. Puede ser este, si es el canal del triple recalentador. De acuerdo. Ya te iré diciendo qué puntos son los que tienes que trabajar. Ahora estamos viendo la técnica. Punto TIN. El siguiente punto va a ser el punto de tonificación. Estos no tienen puntos de tonificación. No tienen puntos. El punto de tonificación del canal principal. Si es el, si el canal afectado es el tendinomuscular de intestino grosso. Intestino grosso también tiene su canal principal. Que es canal principal de intestino grosso. Entonces tonificamos el punto de tonificación de ese canal. Que yo te diré también cuál es. El siguiente punto va a ser el punto Ashi. El punto para Ashi es el punto de mayor dolor. Tú vas a tocar la zona que te duela. Vas a ir tocando la zona que te duela. Y vas a ir localizando los puntos de mayor tensión o de mayor dolor que tengas. Cuando encuentres uno, dos o tres. Lo que vas a hacer es apretar y girar en sentido antihorario. ¿De acuerdo? En sentido antihorario. Estamos de acuerdo que si tenemos una inflamación del tendón. Un desgardo muscular. Solamente de poner el dedo ya te puede doler. Entonces lo que vas a hacer es trabajar la técnica al otro lado. Es decir, si yo tengo un desgardo aquí y no puedo trabajar en este lado. Me voy a ir a trabajar en el otro lado. ¿De acuerdo? Es lo mismo. Los canales energéticos vas a tenerlos en un lado del cuerpo y en el otro lado del cuerpo. Por ejemplo, por lo tanto vas a utilizar la técnica simplemente en el otro lado. ¿Vale? Y como último punto tienes, que ya lo hemos visto, tienes el punto de reunión. Que lo vas a trabajar en tonificación. Los puntos de reunión son estos de aquí. Por ejemplo, el canal que estábamos trabajando de intestino grueso. Por lo tanto, trabajarías el 8 de estómago. ¿Vale? Esto sería la técnica que tenemos que trabajar. Y ahora, en el próximo vídeo, vamos a ver el primero de los canales. Exactamente, vamos a ver el canal tendinomuscular de pulmón. Te voy a poner en pantalla el dibujo, por dónde va ese canal, cuál es su trayecto energético, cuál sería su sintomatología y qué puntos tienes que trabajar dentro de esta técnica que te he explicado. Así que, gracias, que seas muy feliz y nos vemos en el próximo vídeo.